La Argentina más famosa en Turquía No quiero que se vaya de la Argentina No, que se quede Por supuesto, ella trabajó muy bien el año pasado Pero ahora, Jazmín, que es arquitecta Pero bueno, tiene todo un inconveniente para trabajar de arquitecta en Argentina Por un tema de... Rivalidad Claro No, el título es turco, claro Pero bueno, trabajaría otra cosa Claro, me falta un monuro igual que me da una super oferta Bueno, queremos que se quede a vivir acá Y vamos a ver el chato, Jopi Lo tengo que llamar Activa en el teléfono ¿Qué pasa? ¿No te llamaron? No Mirá vos Todavía no Tenés muchas ganas de estar en el baile Me encantaría, sí, obvio Tenés que estar, tenés que estar Chato, querido Chato También, si yo no pasé re bien el año pasado Yo no puedo entender todavía que Algún te haya soltado la mano así Te haya abandonado acá en la Argentina Después de un año trabajando juntos Algún me parece que se fue en el buen sentido de la palabra Tomar la teta ya Estarñaba a la madre, viste Que era mamá, mamá Con un tipo de algo Está bien, está bien la madre Pero me parece que se fue un poco a No, con la madre Eso bastante pegados Sí, la novia aparece Él contó Que lo dejó Sí Pero vos te sentiste defraudada por él ¿Por qué no podía haber dicho Bueno, Jamin, sigue trabajando como representante Arreglame los negocios En un momento lo hablamos a eso de Bueno, sigamos juntos Y a ver Era obvio que no necesitaba traducción O sea, lo vieron Ha hecho notas en castellano Habla bien, Dani Para el poco tiempo en el que está Yo creo que está bastante bien Y después, bueno, decíamos de seguir juntos igual Viajar juntos a Carlos Paz Y yo hacer el resto de las cosas que yo ya hacía acá Que era La gente le llevaba a la gente No acordamos, digamos No llegamos a un acuerdo ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo él? No te necesito más No te quiero pagar más Hubo una pelea No hubo una pelea No hubo una cosa así personal Sino que fue una cosa más de como de No servía O sea De negocios De negocios, digamos No cerró por ahí el tema Pero vos lo entendiste por eso A ver, una reflexión muy rinaldesca te voy a hacer Porque nadie te diría A mí, decilo, te usó Te usó Te diría él Porque vos te sentiste como usada Yo te digo lo que pienso No, no es que me sentí usada Yo tengo un carácter que es muy de De hacerme cargo de cosas que por ahí no tenía que hacerme cargo Entonces lo hice Cuando llegamos Yo tenía que traducir en los programas y en los ensayos Yo traducía todo el tiempo, 24 horas Pero porque tengo una persona que es extranjera Que no se puede ni pedir un café ¿Cómo no le voy a ayudar? Obvio Yo no me siento usada por eso Claro Yo estaba siempre apoyándolo en todo lo que podía Pero porque quería que funcione Quería que funcione aparte el equipo, el show, el baile, todo O sea, había que hacerlo y se hacía Y yo no tenía problemas más Yo lo pasé bien haciendo eso Él lo que tuvo con vos es celos por el protagonismo ¿Ves? Pero lo digo y no es maldad Él tuvo celos del protagonismo de Jazmín Él fue tapa de caras por ella Porque solo no iba Vendía el romance Y se arrepintió cuando hizo esa etapa Se arrepintió de haber hecho esa etapa Porque se dio cuenta que le dio un lugar a Jazmín Que era muy destacado Que empezaron a llamarla a ella al bailando Y eso no le gustó Te lo hizo saber Pero es así ¡Decilo! ¡Celos! ¡Decilo! ¡Hasta! Olvidémoslo Escuchame Dime gracias Vos que sos hija de una madre turca Y que estuviste tantos años en Turquía Sabés que el hombre turco por sí Es celoso de su mujer De sus hijas mujeres Es celoso Ya su sangre Sus genes son así Es verdad Es muy factible que Ergun haya sido Le haya la situación puesto celoso Celoso barra envidia A ver, él no es tonto Él cuando hizo esa etapa Él sabía que iba a pasar eso No es que ¡Uy! Se me fue de las manos La chica se hizo famosa Él sabía Pero pensaba que él solo iba a hacer Acuérdense que él también Mucho También como que me empujaba Yo me iba un paso para atrás Y él me agarraba Y me tiraba un paso para adelante Es verdad Eso hay que reconocerlo yo Yo no diría eso Lo que sí De verdad Él como que Siempre él me tiraba para adelante Yo a mí me costaba Yo siempre iba como un paso atrás En la zona No me gustaba Pero él no tuvo opción Me parece a mí O sea Lo que le vendía en este caso A la revista Era justamente la dupla La pareja No solamente él Si no lo hubiesen llamado El solo Pero la taparon con vos Claro Eso es una Esperaba en un romance Es que ya se venía hablando De un supuesto romance Por eso No es que tanto Fue tan generoso Sino que para la revista Le servían los dos juntos Ahora te pregunto algo Jazmín Vos sé que Hablas con mucha gente De la comunidad turca Y tengo entendido Que hay muchos que Están un poquito enojados Con el bus Porque dicen que ellos No se sienten Identificados Porque dicen Bueno Los turcos son así Es todo cultural Y dicen Nosotros no somos así Es verdad eso O sea No es que están enojados Con alguien Pero sí Hay siempre Algunas cosas Que ha hecho Se justifican con Es cultural Debe ser así Debe ser así en Turquía No Y no es así No Hay cosas que no A ver Hay cosas que no Perdón Tiene que ver La foto La foto del Por ejemplo Eso sí Tengo mucha gente De Turquía Me dijo Pará Esto no es cultura Eso Ustedes A ver Eso no es en ningún lado O sea En ningún lado es aceptable Yo creo que fue un momento Que tuvo él De confusión o de soledad No sé Que después se dio cuenta Y lo borró O sea Él trató de revertir Lo que había pasado Y se dio cuenta Y a mucha gente Le molestó Que se haga el comentario Es cultural No es cultural No es cultural No Pero él en cierto modo Es lo que dio Es un personal Es católico Creo que no es cultural Es nada No Eso no puede Ningún país Ni ninguna cultura Entonces decían Ojo Porque ahora piensan Que todos los turcos Somos así O que todos los turcos Hacemos eso Lo vemos normal No Yo creo que él Por el temor De que piense Que era mentira Lo demostró Mostró las pruebas Pero algunas pruebas No hacen falta Puede ser Igual para él Twitter es importante Él siempre Es como su forma De comunicarse Es importante Querida Jazmín Pero él Empezó a seguir a todos Porque estaba como Cholulo Y después los borró A todos Del ambiente Pero lo que es importante Es que él seguía Mucho por los comentarios Que le llegan A través de Twitter Y se pone muy mal Cuando ve que hay gente Que no lo quiere O que se ríe Y ahí te borra Si comentas No, no, no No solo gente A la que él sigue O nos sigue La gente común La gente común Que le hace comentarios Él es muy influenciable Sí, sí Él los toma en serio Se los toma de manera personal Pero eso fue desde que llegó acá O en Turquía también No sé cómo será El tema de Twitter No, desde que llegó acá Porque creo que Twitter Se usa mucho más acá Que en Turquía Creo Y segundo Él no lo usaba Claro Él no lo usaba Lo empezó a usar acá La primera publicación Creo que tiene Creo que es cuando hicimos La nota en Turquía Con Noelia Antonelli Sacamos una selfie Le pregunto Che, te voy a robar Y no se acordaba ni siquiera Su nombre de Twitter No me acuerdo Me dijo Debe ser este Y ahí empezó Digamos Él puede caminar tranquilo En Turquía No es como acá Que le pedían una foto Él puede Sí, lo reconocen Por la novela Pero sí es Que lo reconocen Puede caminar más tranquilo Lu, a mí me contaron Que él lo reconocen Como alguien de un elenco De una novela Pero no es que Ahí va Alike No es que es lo que es En el nombre Les digo una cosa Igual la gente es distinta A Onur Lo he visto en una plaza Jugando con el nene Y todo el mundo Ah, mira Ese es Jalita El Ganch Que es mucho más fría Y la gente no se acercaba A pedirle fotos O sea, es como más Claro Más normal Bueno, avisarle lo que le va a pasar Cuando llegue acá Porque cuando llegue Jalita acá Bueno, parece que en marzo Pero lo último que escuché Es que se va a retrasar un poquito Posponer un poquito la visita Y ahí estaría también Con la parte de traducción No sé si necesitan traducción Porque vienen con Por ahí ellos no Pero sí el equipo con el que vienen Que es gente del Ministerio del Turismo Tienes que trabajar ahí vos Ya sé que lo voy a ver Porque estuve hablando con él Ah, bien Y sí, sí Me dijo obviamente Te voy a avisar cuando llegue Bueno, vos decíle Y bien llegue Que tiene que venir implacable Ok Dice que sentarse acá Que nosotros tenemos que entrevistarlo Dale O me acompañan La embajada Igual el otro va a flotar Ahora de celos El otro Imaginate si le llega a ser ella Traducción O el otro Bueno Se vuelve Total Según se decía ¿Qué le sabe? ¿Cómo es el nombre de la actriz? Verbuzar Verbuzar Muy bien Estudio todo, mirá Esta es una turca Yo tengo turco uno, dos y tres Ahí está Ahí está Muy bien Había tenido como una afer O Ali Kemal Ergun Se había tirado un lance En los primeros tiempos con ella Y es de ahí que Tan distantes Lo quería un poco alejado Yo escuché eso también Claro Parece ser que cuando empezó la novela El que se acercó primero A tirarse un lance Fue Ergun Yo no me acuerdo bien que me dijo él Pero fue como A ver, él siempre Y todos los que trabajamos con él Sabemos que él siempre es galán Siempre dice un piropo Siempre hace sentir muy linda la mujer que tiene Siempre Bueno, acá lo hizo con todos Es muy tremendo Yo digo, creo que fue algo así Como que él trató de decir algo así agradable Y creo que fue justo Uno de los mitos que giraban en torno a lo que fue Las mil y una noche La novela tenía que ver con eso Y dicen que por eso fue que después Cuando finalmente se casan Jalit con Baruzar Ergun no lo invita No le llega nunca la participación Y lo dejan ahí esperando No sé si fue por eso Pero algo así ¿Se sabe qué va a hacer esta pareja? O sea, ¿se sabe cuál va a ser la presentación de ellos? Seguramente va a estar contratado por este canal Yo lo único que sé seguro Así No Ojalá decirlo Yo lo único que sé seguro del itinerario Que me han contado Que eran en principio dos días Es muy poquito Sí, muy poquito Y que hay una recepción en la embajada de Turquía A la cual yo estoy invitada ¡Queremos! ¡Sí! 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 Y mi hermana Que somos como de los pocos turcos que hay en el itinerario Obvio que voy a ir Pero vienen por una... Desde tempranito Y... Pero no sé qué más tienen en el itinerario Vienen ellos dentro de un viaje Donde se van a presentar los productos turcos Como para el argentino Para el mundo Y aparte de un tema de turismo Y ellos como parte de, bueno Dos figuras muy conocidas Del ambiente de la televisión ¿No es cierto? Así como se presentan No sé Una explosión en el turismo Gracias a las telenovelas Porque en Latinoamérica No se conocía mucho de Turquía La gente no solía... Llegaba hasta Grecia Y después por ahí iba a países árabes Pero Turquía no era uno de los destinos predilectos Digamos Y ahora gracias a la novela Hubo un boom Esto está cambiando Hubo un boom También en la embajada De cantidad de gente Que llamaba para preguntar Para hacer consultas Sobre todo tipo de... Gracias a la novela Y también gracias a... El vino en el bailando Que esto lo tengo que decir O sea, de verdad Y gracias a... Y me decía Desde que están ustedes Acá la gente llama Pero gracias a Marcelo Que es muy vivo Y se dio cuenta Que le vendía tremendamente Llamarlo al turco Y lo llamó Igualmente en los pocos meses En los pocos meses de la... Empezó los primeros días de enero Del 2015 La novela Ya en la mitad Que era el punto máximo de rating La aerolínea de bandera de Turquía Es donde pusieron ¿No es cierto? Un auspicio importante Sí, claro Entonces eso generaba en el turismo Ganas de ir Yo voy a contar algo muy gracioso Porque para mí Charlie Siempre va a ser una sonrisa en mi vida Nosotros viajábamos a Turquía De ahí la conozco en febrero Del año pasado Lamentablemente Ustedes saben que No se pudo Fue uno de los tantos problemas Que hubieron de salud Entonces yo estaba mirando La novela a la noche Y Charlie venía Y me miraba Y yo con la boca abierta Y me decía Una mujer inteligente como vos Fue el nivel Ese turco Ese pelado Es pelado Pero es que no, no, no Pelado Charlie, por favor Enténdeme Turco Y con ojos azules Es perfecto Hombre perfecto Y me decía Ese tipo Vos lo ves en la parada De un colectivo Ni lo mirás Y se iba Y se iba a otro cuarto A mirar Su golf Su tenis Era muy gracioso Porque él decía Que yo era una mujer inteligente Y no podía estar mirando Esa novela embobada Así que No, la verdad que En la pantalla No sé qué transmitía Yo lo conocí Y les juro que Tiene algo Yo no sé qué es Pero tiene toda una forma Muy Muy caballero Y en la vida privada Vos lo trataste Viste que en la telenovela Se caracterizaba Y gustaba mucho Esa cosa pausada De hablar Y de mirar En su vida privada ¿Es así o es más Espiritivo para hablar? No, es así Es pausado Tranquilo Súper respetuoso Y caballero Y además Tiene una voz Mucho más linda Que la de la novela Porque es el locutor Es una traducción Tiene una voz Espectacular Habla Hola Hola Es impresionante ¿Cómo se dice hola en turco? Merhaba Merhaba Es merhaba Con H Pero la H Un poquito Y ella Hablame de ella Un poquito Ella es Muy besa Muy boniada Es hermosa Preciosa Sí Bueno Me parece muy linda Y muy natural Me gusta toda su forma natural De ser Sí Muy cálida Pero para mí Pero no es porque me gusta No es porque soy mujer Para mí él brilla mucho más Y por eso Y ellos vengan con la criatura Y ellos tienen un hijo ¿Verdad? Claro Sí, Ali ¿Vendrán con el hijo? Ali Y si es por dos días No creo No creo ¿Por qué son tan celosos? Si son los dos tan lindos Tan encantadores Se quieren tanto Dicen que ella es muy celosa Ella es terrible Claro Muy seductora Se hacía escándalos Sobre todo cuando él estuvo Haciendo el sultán Que hacía Claro, sí Él hacía escenas Con un montón de mujeres Que hacían de su harén Y a ella le tocó un día Ir a hacer una participación especial La invitaron Fue un gran escándalo Sí Porque vio que había una Que lo miraba mucho Entonces se armó un escándalo Y nunca más Nunca más trabajamos juntos Es que Y yo si fuera la mujer También estaría como Es como Es problemático estos hombres Dicen que ella caía con Chicos Hice torta Y caía en el seco Como para de repente Caer donde Abrió la puerta Y se encontró Marcando terror Con la papita Yo lo vi a él dos veces La segunda vez que lo vi Me abrazó Y me dijo Y me agarró Sí como agarrada De escena de Telenola Qué bueno volver a verte Pero yo digo Si ves un hombre Que es así Entonces Todos los turcos son así No Eso no es cultural Sí son galantes Pero no Hay una cuestión En Turquía de formalidad Y es muy difícil Que un hombre Se acerque así A una mujer A ver Hay que tener un poco De confianza Y hay que ser un caballero Porque si no se puede entender mal Y una mujer puede caer Con un hermano Padre Novio Marido Algo Que se enoje Con ese hombre O sea Es como que hay que tener cuidado Con el argentino Que trabajaba ahí Que era el chofer De Murera ¿Tuviste contacto? Sí yo lo conozco Desde que llegué a Turquía Más o menos Que lo conozco Tiene trato Sí claro La mamá de él es argentina Una señera divina Vende dulces en el mercado ahora No trabaja más como actor Es un poco distinto Es así Él estudió actuación Y se puso a trabajar en Turquía En varios papeles en teatro Y en esta telenovela también Yo lo conozco Con su mamá y su hermano Vinieron a mi casa A recibirnos Como decía A ver Llegaron a Argentina Los argentinos nuevos Vamos a darles un poquito De bueno chicos Acá se vive así Y pues lo que nosotros Yo también lo hago Cuando llega gente ahora Somos así Somos muy poquitos argentinos Nos conocemos todos Y hacen ese recibimiento Claro Entonces a él Lo vi Antes de venir para acá Hablé con él Y me invitó al bazar Él está en un bazar Bazar de toldos O sea Él va con su valijita Y abre su Y lo que hace Es algo que Él no va a una feria Lo que hace es algo Que no hay en Turquía Que es dulce de leche Y dulce de limón Y dulce de leche Y dulce de limón también Sí Hace dulces Y los vende en el bazar Y yo le pregunté Porque claro Era la época que se hablaba De que podíamos venir Con Ergün para acá Si le interesaba hacer algo así Me dijo No Yo soy además de actor músico Y me interesa por ejemplo Ir con mi banda a tocar Pero otra cosa no A él no le gusta mucho Lo mediático Lo mediático Para nada Del que es el chofer De Onur En la novela Que después tiene Toda una historia de amor Con Con la ex amante Con la ex amante De Ali Kemal Así que bueno Pero ya nos comunicaremos Bueno cuando quieran Bueno A ver Hoy es 14 de febrero 14 de marzo Tenés que tener trabajo ¿Me das un mes? Bueno No sé qué hay que hacer Pero bueno Yo igual Quiero aclarar Porque todo el mundo dice Está desesperada Porque no tiene trabajo Es preocupante La situación de la traductora Ali el otro día Yo estoy genial La estoy pasando La vacaciones en Buenos Aires Pasando Y de quedarte acá Claro Sin trabajo No te podés quedar Unos dineros Y hasta Por ejemplo 14 de marzo Es una gran fecha Como para decir Bueno a partir de acá Si no empiezo a trabajar Se me va a complicar Pero ahora estoy muy bien Quería aclarar eso Porque hay gente Que está diciendo cosas Pero es que vos dejaste Un trabajo allá Para venir a hacer esta apuesta Si ahora volvés a Turquía También estás sin trabajo allá No Yo si vuelvo a Turquía Podría trabajar Sí, sí, sí Mi trabajo es aparte freelance Y me están esperando Todos mis alumnos Pero tengo ganas De apostar por Argentina Porque hacía mucho que no venía Es una decisión propia O sea, no es que No tengo trabajo allá Entonces me quedo Porque no O sea, yo puedo volver Y tengo trabajo ya Es más Es temporada de trabajar Ahora es invierno Pero yo tengo ganas De apostar por Argentina Porque extrañaba mucho Lo que pasa es que es otra cosa Ahí serías como más guía de turismo Estarías más por ahí en lo tuyo Profesora Castellana La traductora Claro, pero no estarías por ahí En los medios Que te gustó Ay, que mi experiencia Fue linda Te fue muy bien La gente te quiere Sí Es como que te repatriamos Viste Te volviste a tener allá Llega con la dupla Para bailando con Argum Que no creo Ya escuché Pero La verdad prefiero bailar Con un bailarín La verdad Porque Tengo que pelearte Chicos Si los trae Los tiene que traer El gobierno Turco Porque son carísimos Imagínate Que va Marcelo A poder pagar Ah, o Nurdes No, no Argum Ah, yo pensé No, porque también Se dijo el año pasado No, no No hay dinero No hay dinero Para pagarle No, no Si son caros Sería lindo Pero no Nos vemos pronto Tenemos que ir a comer Una noche De esta Muchas gracias a todos Salimos